¿Cómo estás Carolina? Buenas noches. Hoy vamos a hablar de todo, ¿cómo le va doctor? Muy bien, muy bien. Vino acompañado. Hoy vine acompañado por... Pero todas las mujeres si venimos acá, este programa tiene que venir de pelo corto. Acá no puede haber nadie de pelo largo. ¿De pelo qué? De pelo largo. ¡Epa! Ya vamos... Yo no sé. Estás proponiendo un excelente tema para tratar un fin de semana. Hablamos de los platos otra vez. Algún día vamos a hablar de eso. Algún día vamos a hablar de eso y lo vamos a tomar seriamente. Sí, no al fe. Sí, no vamos a hacer cortinas de humo. Bien. Ni hablar de el pelo. Gracias doctor. Bien, vamos a presentar a la invitada. Alba González es terapista ocupacional que nos va a acompañar hoy porque hoy es el Día Internacional del Zurdo. No. Exactamente, no ideológico sino de la persona que elige usar, que prefiere usar la mano izquierda. No es que lo elije sino que lo prefiere. Le sale. ¿Por qué una persona es zurda, Alba? Bueno, más bien... Hola a todos. Hola. Bueno, más bien se dice que ya nacemos con esa predisposición. ¿Sí? Esto de se hace o se nace, se nace. ¿Sí? Entonces no se sabe bien exactamente cómo, en qué momento, pero lo que sí es muy curioso ver es que ya en ecografías, ¿sí? Se puede ver cuando el bebé elige... ¿Se chupa el dedo? Sí, se chupa el dedo y en estudios han visto que hay bebés que tienen el gusto de más valería izquierda, preferencia izquierda y derecho y después comprueban que son chicos diestros y zurdos. ¿Con el tema de zurdo para patear o derecho? Bueno, puede haber zurdos que escriben con la izquierda, pero que patean con la pierna derecha. Bueno, yo escribo con la derecha y pateo con la izquierda. Exacto. Ok. ¿Te sale bien? No. Bien. Vamos a ir... ¿Por qué no puedo con la derecha las dos cosas? Vamos a ver... Pero para los cubiertos los uso al revés, por ejemplo, como zurdo, pero soy derecho. Vamos a... Hoy vamos a ver algunas cuestiones de la vida cotidiana también en cuanto a la zurdera o no, pero vamos a ir con lo primero que nos va a llamar la atención. A ver... Y no es que hay anteojos para zurdos de ninguna forma, pero elegimos comenzar con un par de anteojos. ¿Por qué? Bueno, la idea es empezar a destacar cómo se cambió la mirada hacia el zurdo, ¿sí? Antiguamente el zurdo... Se lo convertía en diestro. Se lo convertía en diestro. Es más, se lo castigaba, le pegaban, le ataban la mano izquierda para que escriba con la derecha. Se lo consideraba que era... Todos los zurdos, si ustedes se piensan, es lo siniestro. La siniestra es la mano izquierda. O sea, es todo lo siniestro, lo oscuro, lo del diablo. Se lo consideraba que era mala suerte, por eso se eligió el día 13 también, es el 13 de agosto, para destacar esto de sacar de encima esto que el 13 es mala suerte y que el zurdo también es mala suerte. Es por eso el número. Poco a poco, bueno, la mirada fue cambiando y por suerte, por lo menos cuando yo era chiquita, ya por lo menos te dejaban escribir con la mano izquierda. Porque queremos destacar algo. ¿Qué? Es zurda nuestra compañera, claro. ¡Y no se nota! Y vamos a usarla también para destacar algunas cuestiones que tienen que ver con la zurdera. Y nos va a explicar en primera persona qué es lo que le pasó a ella y qué pasa cuando le enseña a las hijas. ¿No es así? Exacto. Vamos a ir con la segunda clave que tenemos para ver hoy. Y es sobre algunos mitos. El Guernica. No solamente lo de la mala suerte que comenté recién, sino algunos mitos de los zurdos. ¿Y por qué elegimos el Guernica? Bueno, uno de los mitos es que los zurdos somos más creativos, ¿sí? Que tenemos y que se destacan en todas las artes, ¿sí? Picasso era zurdo. Picasso es uno, ¿sí? Tenemos a Jimi Hendrix, ¿no? Ajá. También fue zurdo. Bueno, y muchos más. Maradona. Maradona, Messi, Leonardo da Vinci. Da Vinci también. ¿Y es real este mito? En realidad es un poco... Es difícil de asegurar que realmente sea así, ¿sí? Si bien se sabe que por el dominio por ahí del hemisferio derecho, que tiene que ver más con las artes... Claro. Podría haber. En eso pensado. Podría ser. Pero en realidad puede ser también un mito, ¿sí? O sea, no está comprobado científicamente. Exactamente. Pero lo que pasa es que muchas veces hay una persona creativa zurda y decís, ah, es zurdo y es creativo también. Exacto. Entonces se destaca. Lo que pasa es que ser zurdo es como que te llama la atención y ser derecho no. Nadie dice, ah, es derecho. ¿Cuántos diestros creativos hay? ¿Hay porcentaje de zurdos y derechos? Bueno, se cree que entre un 10 y un 15% de la población son zurdos. Por eso llama la atención. Hay muchos otros mitos que tienen que ver con que el zurdo se va a portar mal. ¿Eh? Sí, que son mucho más, voy a decir, lieros. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Que son más inquietos, que son difíciles de, como más antisociables. Hay muchos mitos que tienen que ver. Pero bueno, tiene que ver con esto. Es el mismo porcentaje de las personas que son así, pero llaman la atención cuando son zurdos. Vamos a ir con la tercera clave. Tercera clave. Ay, gracias. ¡Epa! Y acá sí vamos a ponernos a hacer algunas cosas que tienen que ver con qué es lo que pasa en la escolaridad. Con el niño o la niña que es zurdo y va a la escuela y de repente se encuentra con esta carpeta. Que le choca la mano con los ganchos. Y tiene que escribir. Exacto. ¿Nos podemos trasladar ahí adelante? ¿Vamos? Vamos. Muy bien. Primero, nos vamos a sentar en la escuela. Sí. Yo soy un alumno y Alba es la otra alumna. ¿Me prestás la virome? Sí, claro. Muy bien. Entonces, la señorita dicta que... Correte. ¡Eh! ¡Perdad que es zurda! Entonces, este es uno de los primeros problemas que tenemos. Porque hay que haber, tiene que haber alguna adaptación escolar para que no nos choquemos. Y la adaptación más cómoda... Sí, cambio de lugar. Pero claro, mi amor. Son muy inteligentes los dos, chicos. En serio. Pero esto no es lo que ocurre habitualmente en la escuela. Pero puede pasar. Puede pasar que no se den cuenta el cambio de lugar. Claro. Puede pasar. Escribí, por favor. Pero perdón, sigue. A ver. ¿Te molesta algo? Sí, me molesta bastante. Le molesta bastante. Y eso es lo que te pasaba. Sí. De hecho, yo descubrí que era zurda. En realidad, tomé conciencia que era zurda cuando fui a la escuela. Para mí, todo el mundo era zurdo. Claro, o no le prestaba la atención. No le prestaba la atención. Para mí era siempre lo mismo. Ahora, cuando fui a la escuela y tenía la dificultad que tenía que escribir y me molestaba, en ese momento, bueno, el cuaderno, los anillos. Tenía que escribíamos con tinta. Que el zurdo la corre. Que entonces escribía y arrastraba toda la tinta. Entonces, podemos cambiar a un cuaderno que no tenga, que tenga, por ejemplo, el anillado arriba. Pero, para, ¿esto está hecho para zurdos o es un modelo...? Este está hecho para zurdos, pero también vienen blocs de este tipo. Sí, claro. Este es como más escolar porque tiene como los renglones. Eso es lo que te decía. Exacto. Con la muñeca en una flexión, ¿sí? Poco cómoda. Poco cómoda y no solo que puede traer dolor, sino que también aprender la escritura es más difícil porque los movimientos en esta postura son mucho más acortados que cuando uno aprende de esta manera, ¿no? Está más libre la mano y está más libre la muñeca. Entonces, por una cuestión biomecánica y también de comodidad para el chico, se pueden hacer varias cosas. No hay una sola receta, ¿sí? Cada chico, esto para los padres que enseguida uno va a comprar y quiere ya... No, hay que encontrar exacto la manera, lo más importante que le sea funcional y que pueda disfrutar también del aprendizaje y no sí o sí tener que usar un tipo de cuaderno porque es para zurdos, ¿sí? Tal cosa que sea para zurdos. Entonces, también existen. Esto lo que hace es que ayuda a que el chico no necesite... Hay chicos que les es más como yo... Torcer tanto la muñeca. Exacto. Entonces, para no torcerlo, tuerce en el cuaderno o este ya viene torcido a los renglones. Para escribir directamente. Exacto. Para escribir directamente. Y conviene usar tinta de secado rápido para no arrastrar la tinta. Obvio. Exacto. Todas las que sean de secado rápido. Muy bien. Vamos a volver porque ahora vamos a ver fuera de la escuela. Ya está. Superamos la escuela. ¿Qué es lo que pasa? Me sorprendí mucho porque cuando le pregunté a Alba sobre electrodomésticos, que vamos a ir a ver ahora, cuestiones de todos los días que hay para zurdos y hay para derechos. Y hay algunos que están pensados directamente para derechos. Por ejemplo, yo le voy a pedir a Alba que con este abridor intente abrir la lata. No, no, no. Vos agarrá la lata. Es tuya. Agarrá. ¿No podés? No, directamente tengo que hacerlo como... Claro. No, no. Como un diestro. Claro. Está pensado para diestro. Exacto. No puedo girarlo con la mano izquierda. O lo tenés que abrir al revés, la parte de abajo, directamente, pero se le va a chorrear todo. No me animaría, pero sí. Se le va a chorreando todo. Tijeras. Sí. La tijera está pensada para el derecho, no para el surdo. Yo puedo cortar así. ¿Vos podés cortar con esta tijera, Alba? Lo que tiene es que no va a tener el filo, el lado del filo. Y la precisión, claro. Entonces termina mordiendo el papel y no lo corta. Exactamente. Pero hay tijeras para surdos. Exacto. ¿Qué es lo que tiene diferente? No tiene este lugar para que encajen los dedos así, pero aparte tiene el filo de los dos lados. Exacto. Ojos. Tijeras para ambidiestros. Exacto, para ambidiestros. Y cuando le pregunté de electrodomésticos, me dijo la plancha. Y yo dije, no. No, la plancha es para todo el lado, anda. A ver, ¿por qué la plancha, Alba? Bueno, la plancha, por ejemplo, en este caso yo... Mostralo ahí si querés. Bueno, soy zurda, entonces plancho, obviamente, con la izquierda. No plancho mucho, pero plancho. La luz está de este lado. Mostrala para cámara. La luz está de este lado. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Estas que son a vapor, vos tenés que mirar, porque si no manchas la ropa. Si la usas fría. Entonces, tenés que estar pendiente de la luz si se prende o se apaga para poder planchar. Es bastante incómodo tener que estar... Tener que girar la plancha para... Girarlo, exacto. Sugerencia que la luz esté... En el medio. En el medio. Claro. Así lo vemos todo. Mientras que uno no presta atención y... Sí, cantidad de cosas. Antes que vayamos a la última caja, me estabas contando qué era lo que pasaba cuando le enseñabas a tus hijas... Porque ella está acostumbrada a explicarle a niños y niñas que son zurdos cómo hacer las cosas de todos los días. Es su trabajo. Sí. Bueno, lo que me pasa con mis hijas es que de pronto les explico algo y me cuesta traducirlo al diestro. Sí, o sea, al revés de lo que suele pasar. O de corregirles y de pronto decir, ah, no, lo están haciendo bien. No, perdón, sigan haciéndolo porque... Bueno, son esas cosas. Bueno, no todo son dificultades para los zurdos. A ver. Y vos lo nombraste recién. A ver. Y tiene que ver con algunas ventajas. El fútbol. Exacto. ¿Cuáles serían? ¿Fútbol solo? No, boxeo. Sí, también en las luchas, ¿sí? En sumo, en judo, en lucha. Porque, claro, los zurdos lo que en realidad no es que tengan más habilidad, sino que despistan. Y despistan al contrincante, porque te agarran de una forma diferente. Entonces son como los más temidos para sus contrincantes, son los zurdos, ¿sí? Como que es un desafío para el otro. Claro, porque el boxeador está acostumbrado a pelear con otro derecho. A ver, no ponemos así. Pero si yo soy zurdo, vamos a estar así. Claro, entonces cambia. Exacto, te cambia. Entonces tenés que pensarlo totalmente distinto, ¿sí? Los zurdos ya estamos bastante acostumbrados a tener que pensar diferente y darlo todo vuelta. Ahora, para el diestro, al revés, no es igual. Es como cuando yo veo las películas que manejan del otro lado. Sí, claro, bueno. Hasta me cuesta ver una película. Digo, yo no me subo. Claro. La onda es que no me subiría. Y no solo en fútbol. Nadal, Guillermo Vilas, y habíamos... Es que decía tenis. Sí, tenis, Nadal, Guillermo Vilas, fútbol, Maradona, Messi. Hay un montón. Ahora no me acuerdo... Bueno, yo tengo el caso de sumo. Sumo. Durante 10 años fue el mismo campeón de sumo profesional. Zurdo. Zurdo. Perfecto. Muchísimas gracias por venir y enseñarnos. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias a todos.